Mi nombre es Ignacio Vela y pertenezco al equipo de comunicación de ECODES. Hasta ahora mi trayectoria profesional se había centrado en iniciativas privadas en departamentos de marketing. Hasta que conocí ECODES y decidí cambiar mi rumbo profesional hacia la acción climática. Siempre he considerado que las personas que nos dedicamos a marketing y comunicación nos encantaría poder vivir gracias a nuestras ideas. Y en concreto en mi caso lo encuentro todavía más motivador ya que gracias a estas ideas podemos estar cambiando el bienestar de las personas y modificar positivamente su entorno. Así que gracias ECODES y felicidades por esos 30 años.